Hay un alma que es de herida Que se derrama en cada vida Que se contemplen los espejos de la carne Y no se dobla ni se rinde Así como tú, amor, que das la vida Así como tú, amor, que das la vida Así como tú Así como tú Hay un alma que fue preñada Sufrió el engaño de tus sueños Anda buscando dónde esconder su mortal herida Y está esperando verte inundado y desangrado Así como tú Amor, que das la vida 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 Y es tan fácil que te hagan daño Y en el último suspiro Te dejas querer Amor roto Amor, que das la vida Así como tú Amor, que das la vida Así como tú Amor, que das la vida Así como tú Amor, que das la vida así como tú, así como tú, así como tú, así como tú. Así como tú, así como tú.